La Oficina Asesora de Paz de Pasto, a pocas horas del acto final de ejecación de armas por parte de las FARC de Nariño, adelanta encuentros lúdicos y académicos para la construcción de nuevos escenarios de paz. El proceso de paz tiene unos avances inmensos y conocer estas experiencias de lo que pasó en Montes de María, las experiencias y las enseñanzas que nos pueden traer los especialistas que vienen del Ecuador, la intervención que hará el alcalde en torno a gobernabilidad, paz y cultura, son experiencias que nos alimentan para seguir construyendo la paz en nuestro municipio. El funcionario aseguró que las actividades y acciones están dirigidas a la atención de las más de 100.000 víctimas del conflicto armado que tiene Pasto, siendo el municipio receptor de Nariño con mayor número de personas afectadas. La implementación de los acuerdos en toda su dimensión van a generar un cambio cultural en el país, un cambio de imaginarios, un cambio de ver la vida. Entonces, estos ejercicios culturales nos alimentan para construir estas nuevas visiones, para poder fortalecernos en construir, por ejemplo, un nuevo imaginario de su vida. Entonces, en ese sentido, la iniciativa de la Secretaría de Cultura del municipio es muy importante en la medida en que nos entrega elementos para poder seguir trabajando la construcción de la paz en nuestro municipio. Hoy se realizan varias actividades especiales en la ciudad de Pasto con la expectativa ante el anuncio de la dejación definitiva de las armas por parte de la guerrilla de las FARC.